Clima de gran optimismo luego de finalizada la primera reunión paritaria del año entre gremios docentes y el gobierno provincial. Varios puntos de acuerdo y algunos por resolver y una nueva fecha de reunión para el día 20 de febrero. Nosotros vinimos a ratificar por supuesto el mandato de nuestro congreso en cuanto a lo salarial ya está expresado. Hay un tiempo que por supuesto como cuarto intermedio se ha propuesto también de parte del Ejecutivo para elaborar una respuesta en función de ello. Pero también hay que destacar que entendemos como un logro gremial pero también como una voluntad política de haber solucionado esto que para nosotros eran puntos muy importantes. Como era la resolución 066, resolución 323, el ofrecimiento público presencial y las comisiones de ofrecimiento que vuelven a la presencialidad también para dotar de transparencia. A este acto tan importante porque es trabajo, el trabajo de nuestros compañeros. Pero a su vez lo más importante que también se traduce en el acompañamiento de nuestros alumnos que están esperando y en muchos lugares con falta de docentes. Así que entendemos que es un avance, creo que hay de alguna manera una continuidad en las mesas que nos va a llevar por supuesto de ser posible a un acuerdo y de una vez por todas digamos un inicio de manera normal en la escuela de nuestra provincia que hace muchos años que no se da. Así que bueno, está toda la voluntad puesta, el diálogo creo que es la intención primaria. Y en base a eso, por supuesto, vamos a darle continuidad, como dijo acá el Presidente del Consejo, a través de las subcomisiones con ese objetivo. Ojalá que podamos llegar a entendernos que esa propuesta sea lo suficientemente satisfactoria para nuestros compañeros, nuestras compañeras afiliadas. Y llegado el momento, una vez que se materializa la propuesta, por supuesto, asambleas y congresos. ¿Ustedes hicieron la propuesta? Sí, sí, hoy ratificamos lo que veníamos diciendo, acuérdense que es cláusula gatillo con una recomposición paralela a la cláusula que lleve el sueldo del recién ingresante al costo de la canasta básica total en la Patagonia. Bien, ¿qué es? Hoy está evaluado en 495.000 pesos con la última medición. Así que bueno, hay una distancia allí, pero creo que bajo el diálogo, digamos, hay cuestiones que se pueden resolver. Desde el punto de vista de AMED, ¿cómo vio la reunión? Bueno, nosotros como sindicato también vemos muy positivo este pedido que nos dieron lugar, en donde la paritaria que estaba pactada para el día 14 de febrero, nos dieron lugar al día de hoy. Nosotros asistimos, digo, en el marco de la buena fe y creo que somos escuchados y seguramente después de 17 años, si Dios quiere y todo va como hasta ahora, digo, porque se están mezclando muchas cuestiones laborales, faltaría ir cerrando lo salarial. Así que digo, después de 17 años, capaz que, digo, se comienzaría el ciclo lectivo sin medidas de fuerza. Pero bueno, eso tiene que ver con estas charlas que estamos teniendo en paritaria, en donde estamos todavía muy por debajo de lo que estaríamos nosotros reclamando, que sería, compartimos como los compañeros de ADOSAC, el tema de llegar o pasar la canasta básica total. Así que, bueno, nada, seguiremos seguramente el día 20 con las negociaciones. Estamos dispuestos a que esto se resuelva cuanto antes y es una necesidad.